Cinco cambios que se produjeron muy fuertes en la economía argentina básicamente en los últimos dos años. O sea, hay una organizada economía argentina en el terracos, hay una economía entre el 2003 y el 2011, y hay otra desde el 2011 en adelante, y porque hubo unos cambios estructurales fuertes. Y estos son los cinco que les quiero contar a ustedes. Un mercado energético, un monetario financiero y un cambiario, y que por eso nos está indicando lo que se está pasando y que nos puede dar una señal de qué es lo que puede pasar. ¿Y por qué característica es el valor del dólar que se tenés? El primero fiscal, yo lo voy a dar datos medio rápido. Este, digamos, el Estado Nacional tiene una muy fuerte recaudación, en el año pasado solamente el Estado Nacional recaudó 680 mil millones de pesos. Si se suman las empresas en el municipio, la recaudación fiscal se fue de 900 mil millones de pesos. Eso para los médicos es un 9 y 11 ceros detrás. Eso es casi el 41% del Producto Bruto Interno, y es la presión fiscal más alta en la historia de la Argentina, es la presión fiscal más alta de toda América Latina, y es la octava presión fiscal más fuerte del mundo. O sea, Argentina está entre los países con la mayor presión fiscal del planeta, es la mayor de su historia y es la más alta de toda América Latina. Y esto quiere decir, porque cuando muchos dicen del Estado y el Estado está sin recursos, tenemos un problema, porque no es que tenemos un Estado sin recursos, con una baja presión fiscal, sino que tenemos un Estado que tiene sin recursos, con la mayor presión fiscal del planeta. Y es más, esta presión fiscal no es sostenible en el tiempo. Es decir, el Estado va a tener menos recursos todavía. Una de las consecuencias, ¿y qué está pasando? Ustedes piensen, la exportación cayó 50 y la importación subió 33 de combustibles. ¿Eso qué hizo? Que las expuestas estén cayendo, 6% lo que están viendo ahí, y las importaciones están subiendo del 10. El saldo comercial, que es el resultado que ven ahí, en enero de que era 550 millones de dólares, el año pasado este año fue de 2.80, febrero fue 1.340, y el pasado 520 dólares. Es decir, en el primer trimestre del año pasado tenemos 1.900 millones de dólares de saldo comercial, y el año tenemos 800. Y esta es la única fuente de dólares de ingresos que tiene el gobierno. Y el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno. El daño a la plata ha sido terrible por la tormenta. Pero uno que estamos recién empezando a hablar fue el incendio en la principal legisladora de Senado. Está parada, es el 30% de la producción de nafta de la Argentina. Y está parada. Hoy hay una función que va a salir a importar combustible, para tratar de hacer eso. O sea, el chérez del daño. Porque la situación va a estar bastante complicada. ¿Qué quiere decir esto? Que el déficit energético, Argentina tenía su prevención energético desde el año 94 hasta el año 2011. Desde el año 2011 en adelante tiene déficit energético. Este déficit energético se está llevando, básicamente, de la creación de la economía. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Un déficit fiscal creciendo, un déficit energético creciente, que se está insumiendo. ¿Resultado financiero? La reserva del Banco Central se está cayendo a pedazos. De 47.000 millones de dólares que había hace un año, solamente 40.300, ¿no? ¿Ya? Le recuerdo que en enero del 2001, la reserva será de 38.300 millones de dólares. Ahora son 40.000. Si yo actualizo los 38.300 del 2001 por inflación, es equivalente a 46.000. Si el nivel de reservas en Argentina es claramente bajo. ¿Ok? ¿Y cómo financiamos todo el sistema de sector público? Muy sencillo, con emisión monetaria. La cadena no pasó de 220.000 millones a 300.000 millones en solamente un año, sino 80.000 millones de pesos más emitidos. Este crecimiento del 36% es lo que está explicando la inflación. Entonces, ¿qué dice el Estado? ¿Por qué el valor del dólar y todo lo demás? ¿Qué dice el de la mente? Porque la Argentina cada vez tiene menos dólares y cada vez tiene que más pesos. El resultado va a tener algo, mucho, y otras cosas que falten, te da que el precio de eso lo sube. Y es lo que va a seguir pasando. Entonces, ¿en esta motivadora y halagadora y espectacular visión de la economía argentina? ¿Ustedes están felices de haber venido hoy a la mañana? No tendrán nada mejor que hacer. Lo que va a suceder con la economía argentina es esto. ¿Esta es la evolución del sector cambiario en la Argentina? Anotá. El verdecito oscuro es lo que se llama la evolución del tipo de cambios multilaterales, es decir, la moneda argentina comparada con el resto de los países con los que comerse, incluido el real, etcétera. Como ven, teníamos la convertibilidad, la gran salida de la convertibilidad, el valor de 100 se fue a 270, después se organiza por la situación y en enero del 2003 se estabiliza en el valor de 200. ¿Lo ven? Enero del 2003, 200. Durante 7 años, hasta enero del 2010, el valor de 200. Es decir, el valor del tipo de cambio es el doble de la convertibilidad de la convertibilidad hasta el 2010. En el 2010, en realidad, tiene dos partes. Baja a 170 hasta junio y se mantiene durante un año en el valor de 170, pero a partir del periodo del 2011, el tipo de cambio se empieza a caer. Contando nuevamente ahora, el look, el asuncito, que es el dólar, está exactamente el mismo valor que la cobran. ¿Esto qué quiere decir? Que la Argentina nuevamente está caer en dólares. Situación de la Argentina entonces, que está caer en dólares, tiene el déficit fiscal, lo financia con la emisión monetaria y cada uno tiene menos dólares en su economía. Esto en la historia económica argentina es normal. Hemos vuelto a la normalidad. La excepcionalidad fue lo que pasó entre el año 2013 y 2010, que la Argentina tenía su preávit fiscal, su preávit energético, su preávit, en el comercio exterior, tenía reservas crecientes, tenía un tipo de cambio competitivo. Y lo tuvimos durante siete años, un poquito más quizás extendiéndolo hasta el 2011, 28 años. El problema está que en estos últimos dos años hemos vuelto a donde a Argentina le gusta estar. Con inflación, con déficit fiscal, con déficit en el sector externo, con calidad de reservas y con un tipo de cambio no competitivo. ¿Cómo se sale de todo esto? ¿Cómo se sale de la Argentina? ¿Cómo exactamente pasó? Si usted quiere verlo, la historia de la inflación en Argentina, se los recuerdo, para los grandes es un recuerdo, para los jóvenes es una historia. del 70 en adelante, entonces ve que la inflación viene 40 a 40 y pronto pega el salto al 335, eso tiene nombre de apellido de San Rodrigo. Después la inflación baja al 87, lo ven en el año 80 y después se despega y salta de nuevo, eso se llama Lorenzo Sigó, que apuesta al dólar tierra. Después tenés otra baja de la inflación que sucede en realidad en el año 85, que es cuando subruidencia, que es una gran devolución en mayo, en la inicia de Australia, después se vuelve a despegar, después está la hiperinflación de los 79 y 90, el plan de la convertibilidad y después en el 2000 la salida de la convertibilidad. Todos los planes de transporte rápido que son Rodrigo, Sigó, Jesús Ruiz para la costal, Caballo para la convertibilidad y la salida, son los grandes planes, los grandes ajustes en la Argentina que se hacen siempre de un día a otro. Porque Argentina es esto, Argentina no es un fin de bici, Argentina es básicamente a gente que no es Argentina, ni bueno ni mal, con sus características. Entonces, ¿a qué nos estamos conduciendo? Estamos conduciendo que la Argentina va a tener efectivamente un pequeño corte en algún momento, como discutirás en las elecciones, y entonces lo que tenemos que prepararnos es para un periodo de escasez. En el cual, ¿la escasez qué significa? Que llorar sobre la escasez no hay que empezar a tratar de manejarse con la escasez. La holgura que existió, tanto desde el punto de vista fiscal como privado, en los años 2003 y 2011, no va a ser el escenario del presupuesto. Por lo tanto, y eso es lo que a mí me gusta de hablar de la economía de la gestión, la gestión cada vez va a ser más importante, porque la gestión no es administrar la abundancia, sino que la gestión es administrar la miseria. Entonces, ahora hay que tratar de conseguir los mismos resultados con menos recursos. Y para eso es lo que se necesita un buen gestor, el buen gestor sería cuando faltan recursos, no cuando son menos recursos. Entonces, la economía argentina que se viene por ahora va a ser que la economía en la cual el dólar va a seguir subiendo, la inflación va a seguir subiendo, el dinero en pesos para algunos sectores va a seguir faltando hasta que venga un ajuste en el cual va a faltar en el corto plazo de todo, donde después la Argentina va a volver a crecer y va a ganar su pico para arriba. Y esto es lo que estamos haciendo. Nada del otro mundo, nada nuevo. Todo el mundo piensa y van a escuchar a mí no me va a pasar, yo no lo voy a hacer, como dijeron todos los gobiernos antes de que hicieron lo que hicieron todos los gobiernos. Porque básicamente todos los gobiernos en Argentina tienen algo común, que es el poder argentino. Y nosotros somos como nosotros. Y por eso estamos como estamos. Muchas gracias. Les digo ahora todas las buenas noticias vienen del otro lado. A ver, no es en serio, no es mala onda, es, muchachos, es el contexto con el que nosotros es trabajar y el desafío de gestionar es el. Así que, gracias. Bueno, nosotros empiezo, en fin. para los que no entran al principio. El abordaje desde que uno le empieza a dar es un abordaje fundamentalmente ya de la consideración que la crisis es inexorable y de que la construcción que uno puede hacer en la perspectiva es diferente que todo lo que ha hecho en estos años y que exige mucho más compromiso de todas las estructuras que participan, tanto en el sector financiador como en el sector asegurador como en el sector prestador como en el sector productor de la asistencia sanitaria y para ello exige niveles de productividad y eficiencia con rendimientos marginales crecientes de lo que uno hace en lo cual hay una exigencia cuasi como un imperativo ético de acortar las brechas ya desde ayer entre lo que es la eficacia la efectividad entre la efectividad y la eficiencia entre la eficiencia y la calidad y cambiar fundamentalmente el modelo de prestación de servicios es imperativo la Argentina en el sector salud tiene un daño también estructural como lo tiene en su sector de gasto público fiscal económico en los déficits primarios en el déficit en el sector externo que es su fragmentación y su segmentación eso es un daño que es parte de su código genético y que en algún momento como muchos de los de las personas que han pasado por esta casa lo han dicho es necesario construir un modelo hegemónico en el cual haya una elección de un sistema de salud en particular el camino más corto para salir de la crisis obviamente es un modelo competitivo de seguros en el cual la competencia se oriente hacia la calidad y hacia la eficiencia entonces voy a hacer un pequeño ingreso en toda esta situación que es sobre qué es lo que nos toca a nosotros desde el lado de los mesos gestores digamos que nos consiguieron el aumento de la demanda que es creciente y constante con la limitación de los recursos permanentes en función de que nunca podemos abastecer el aumento de la necesidad cualquier mejora en los procesos que nosotros realizamos inmediatamente esto se traduce en un aumento de demanda porque hay demanda contenida y demanda que es inducida por el propio sector que obviamente ya lo vamos a ver porque esto se produce equilibrar el costo de las prestaciones de establecer permanentemente un nuevo trade-off ese trade-off tiene que ser con la efectividad hoy es muy grave los costos ocultan la ineficiencia en las instituciones es muy grave pensar que los contratos de trabajo hay que terminar con algunas hipocresías los contratos de trabajo del sector salud prácticamente lo que tienen contratado en horas de trabajo se cumple en esas horas en el sector público menos del 50% con lo cual se contratan personas que rinden el 50% de la productividad no hay empresa que pueda responder con ese nivel de cumplimiento de trabajo digamos todos los ajustes en el sector económico de la salud son por el gasto variable y el gasto variable se produce en los procesos productivos o sea que no haya insumos que no haya medicamentos y que no haya además de ser delictivo es un tema que es inductor del factor productivo entonces es muy grave porque los ajustes en los salarios son intangibles que es el 75-80% de la estructura de gasto del subsector público no así de las empresas privadas que eso tiene que estar por debajo del 65-60% obviamente que es lo que tratamos de hacer todos nosotros y a veces nos dificulta llegar a esos niveles hay que ofrecer una medicina de calidad con una contención del gasto permanente que es lo que no entiende nuestro principal inductor de la gestión clínica que asigna recursos de diagnóstico y terapéutica no entiende esto de manejar los recursos a su cargo no lo entiende todos los días es un debate desigual de decir vos sos un asignador de recursos por acción y omisión entonces se han modificado las prioridades sanitarias por escenarios políticos se ha producido un aumento de los costos para las personas y más el gasto bolsillo todos los números hablan si bien los últimos números reales de gasto en salud son del 2010 estos ya hablan que un 37% del gasto es de bolsillo con lo cual es muy inequitativo eso porque los que más gastan de su bolsillo son los que más requieren porque están más enfermos hay un interés nacional totalmente de cuidado en el gasto esto también se expresa en el sector salud hay un incentivo a ser freerailer un polizón digamos estar dentro del sistema para hacer un polizón y llevarse la mejor parte de eso que no son frecuentes de tecnologías con una evidencia científica totalmente cuestionable esto por ahora solo se sostiene en función de la actualidad inflacionaria hay una tendencia en el sector de la seguridad social de los servicios de salud de solidaridad inversa esto es un daño grave una cobertura totalmente inequitativa siempre se cubre al que querella y no se desatiende no está menos informado hay una tendencia a generar muchos horarios indirectos si saben de qué hablo en el sector salud y lo voy a decir al final muchos cobros que se hacen no por las prestaciones sino por indicar prestaciones esos son elegantemente los honorarios indirectos que dicen y los subsidios cruzados que existen se abandonó la política de genéricos en Argentina la principal la principal obra social de la seguridad social nunca la aplicó y ahora menos en el único nicho que tiene de mercado es el sector hospitalario de verdad los genéricos y hay un plan obviamente orquestado que está dirigido básicamente a generar disciplinamiento a través de los pagos ese es el objetivo último de este gran modelo sanitario de la monarquía constitucional los sistemas de salud digamos son los más importantes la construcción de bienestar acá en Argentina hay 12 millones y medio de personas que no tienen cobertura ¿qué pasa en la distribución? ¿cuántas personas van? yo lo único que les quiero mostrar en el subsector donde dice dónde van los dineros y acá claramente está señalizado que la superintendencia no actúa ni sobre el PAPI ni sobre las obras sociales provinciales es una superintendencia solo de las obras sociales nacionales o sea no ahorita no controlan la ejecución del PAPI ni de las obras sociales provinciales o sea que en ese sentido un grave inconveniente en lo que es lo institucional los coblegoles y lo que se hace dentro de la política sanitaria esto es como se distribuye la cobertura en nuestro país en este momento esto fue el último gasto lo único que quiere decir esto señalar obviamente que es el 35% del gasto privado de salud en los hogares nada más no interesa decir otra cosa y como se distribuye el gasto dentro de la seguridad social que el 38% del gasto total en salud de seguridad social ese 38% el 50% se lo llevan en PAPI las obras sociales provinciales esto es como se distribuye porcentualmente el gasto pero me quiero detener en esto que es fundamental y que nosotros desde la gestión tenemos que controlar que son las relaciones de agencia económica que se producen en el sector de salud que son más de 14 yo solamente acá para ser un poco más simple simbolizo 3 y cómo se producen los modelos de transferencia de riesgo que es lo que es fundamental en un sistema de cobertura hay que asegurar esta transferencia de riesgo y lo que hay que establecer todas las acciones desde la gestión para controlar la carga de enfermedad de la población hacer un diagnóstico de morbilidad real cuánto cuesta tener esa morbilidad real qué cosas hay que hacer para incluir esa carga sanitaria cómo mejorar la accesibilidad de verdad cómo cubrir los aspectos de la responsabilidad solidaria en la praxis económica en la praxis médica y cómo cubrir los riesgos económicos y cómo sostener la calidad de esto estos son modelos de transferencia de riesgo y la única manera es aplicando racionalidad las nuevas tecnologías la falta de recursos suficientes y los costos crecientes entonces cómo se hace esto desde el punto de vista estructural la función de la gestión de recursos tiene que fortalecerse con la competencia y otra manera hay que generar estructura de competencia por calidad y por eficiencia acá no se puede gestionar más aumentando los costos acá hay que gestionar disminuyendo los costos oculta la ineficiencia que superan el 25-30% en la producción de salud y eso simplemente es por la diferencia existente entre la infección por procedimientos médicos y la infección que se encuentra eso simplemente es producido por la diferencia en las cuestiones de rendimiento y de productividad y gasto en recursos humanos en función de lo que efectivamente se utiliza cuando al mismo tiempo uno sabe que los pacientes con mayor carga de enfermedad hoy que requieren una relación de enfermería paciente muy superior a la que es reconocida por la estructura de costos de nuestras instituciones la carga de morbilidad de los pacientes hoy exigiría que en una institución colivalente de agudos tenga que tener una enfermera a su cuidado no más de 5 pacientes ¿saben por qué? porque aumenta la mortalidad en terapia intensiva esa relación no puede superar el 1.3 díganme en qué lugar en la República Argentina eso funciona y son artículos publicados en la bibliografía mundial y aceptados entonces cuando y los costos de la ineficiencia son la diferencia además la tercer gran vector de los costos de la ineficiencia son la diferencia en los resultados la brecha en la efectividad la brecha que exigió el costo de la ineficiencia las estancias inadecuadas ¿cuánto se gastan estancias inadecuadas? por lo menos el 19% de lo que de los pacientes internados 20% con lo cual obviamente esto no bajaría el gasto y no tenemos definido el conjunto de prestaciones garantizadas en todo simplemente y eso no puede ser no hay ningún modelo de administración que diga hay que darle todo a todos no existe eso y eso hay que darlo como un debate cualquier decisión deficiente en el aseguramiento genera fallas en el sistema de planificación de la cobertura no tiene otra cosa y esto es lo que está pasando un modelo eficaz de aseguramiento permite operar con una asignación racional de recursos bueno tenemos que abandonar este modelo episodico de gestión solamente que atendemos a los pacientes cuando están descompensados esto es lo que lo que obviamente un modelo de prestación de servicios exige un modelo integral de prestación este un modelo diferente de cuidados una definición distinta de acceso una clara organización en redes de servicios no redes de complejidades crecientes sino de servicios hay que trabajar en procesos en redes neonatales en redes infantiles en redes en función de enfermedades prevalentes en redes así es como han construido los países en vías de desarrollo mejores indicadores y no en este modelo totalmente separado es de verdad una oportunidad la atención primaria de la salud que hace tantos años 27 años 28 años de alma data ahora es verdad ¿a quién? por favor la gente el 26% de las consultas que se efectúan en pacientes en pacientes más de 18 años con un profesional de salud corresponden al típtil más rico de la población ¿para qué? para hacerle la factorología el chequeo y en los sectores menores recursos lo único que le aseguramos es 5 atenciones en el pacto ¿y saben cómo se traduce esto? con un 4,4% de mortalidad materna en la Argentina hay un problema en calidad las fallas en el diseño de las redes llevan un mal manejo en la gestión de la salud y la enfermedad y las tomas entonces ¿qué hacen? se basan en patrones informales no normatizados digamos que cada uno les parece que hace lo mejor en cada lugar y se da lo que Tudor Hart dijo como el acceso a la atención médica de calidad se oferta en proporción inversa a la necesidad en la población y ello se cumple más intensamente donde las fuerzas del mercado son más fuertes en Argentina obviamente esto es desde aproximadamente la medida las ceras hasta corrientes y desde atravesada por la avenida Borreo la ciudad médica disminuir la utilización de las cosas se utilizan mucho muchas cosas innecesariamente yo peleo todos los días con la cantidad de ecografía tomografía resonancia que piden los médicos para cumplir su incertidumbre ante la oferta sin barrera de accesibilidad a estas prestaciones en el lugar donde uno se desempeña y trabajar fundamentalmente con acciones que aseguren por ejemplo cómo no hay bancos de insumos en todos los lugares donde tienen la prestación ya establecida cuánto se gana en un proceso licitatorio lanzado al momento ocurrido el siniestro del paciente para ganar cuánto tiempo entonces básicamente uno dice qué hacer primero lo primero que hay que hacer hay que pagar por conseguir no por ser ni por hacer o sea hay que pagar y empezar a pagar por conseguir la salud la gestión sanitaria los aspectos macroeconómicos las finanzas públicas y básicamente con la finalidad de ayudarnos a ustedes como gestores del centro de salud a ir mejorando la gestión día a día así que vieron a ustedes a clase detectamos que había todo un cuerpo teórico que hablaba de cómo la economía salía a la gestión sanitaria yo recuerdo una charla con gente de Bersapidón diciéndome le invitamos a un economista tradicional nos habló de mercados perfectos y una serie de temas y la verdad que eso mucho no nos sirvió entonces ustedes pueden haber escuchado recién en la charla con el ejemplo de Carlos y todo el análisis por ejemplo lo que dice para la gente todo el análisis de incentivos cómo eso se aplica día a día a los temas contractuales tanto en las empresas que prestan servicios organizaciones y clínicas como en las empresas o organizaciones productivas del sector público nosotros tenemos mucho contacto con la gente de la España y bueno la presidenta de Argentina está con nosotros aquí presente y se ha ido formando dentro de la casa un grupo duro de economistas y gestores donde hay permanente intercambio entre los dos poblados entonces el punto importante es 66% del gasto de la provincia de Buenos Aires en salud se va a hospitales y esto ocurre también en otras provincias yo les diría que en la mayoría de las provincias el director de hospitales está a cargo de más del 50% del presupuesto del Ministerio de Salud Provincial entonces cuando uno empieza a ver variaciones en el gasto y empieza a hacer análisis de curva y todo lo demás hay que bajarlo a nivel provincial y hay que ver dentro de ese 1.75 del PBI qué es lo que está afectando entonces el gasto en hospitales es una componente muy significativa como se explica aquí y a su vez dentro de ese gasto fíjense pueden leer ahí qué es lo más significativo claramente el tema de recursos humanos ahora esto es muy llamativo porque cuando hablamos gente del centro privado uno les pregunta bueno y los sueldos qué son costo variable o costo fijo y la gente te dice variable ahora en el Estado todos te dicen que fijo entonces ese 70% no es que se sentó Claudio Zino o se sentó Alejandro Coelia y dijo bueno chau esto ahora voy a ver cómo lo redujo racionalizo y por demás es un gasto fijo requiere todo un trabajo toda una gestión de ver cómo esos recursos realmente están aplicados a la productividad un poco lo que decía Carlos antes son contratos que en general se cumplen con baja cantidad de horas y es un gasto muy elevado entonces eso ya nos deja fijo casi un 70% si ven toda la serie va de punta a punta del 71 al 70% o sea que en promedio estamos ahí 69 al 70% del gasto fijo en recursos humanos en su la otra parte viene de consumo que en algunos años puede oscilar entre un 13% y hasta un 16% eso la componente gruesa de eso es la de nuestra gente amiga de los laboratorios los medicamentos tanto en fármacos como en drogas todo tipo de productos y en general de eso el 70-80% de ese 15% es productos farmacéuticos que en alguna forma tienen algún grado de variabilidad y bueno y algún grado de gestión y en servicios no personales según como esté definida el dominador provincial va a tener por un lado todos los servicios públicos por otro lado las contrataciones a terceros y por otro lado también es un lugar donde hay vamos a ver en el mercado hay temas de contrataciones se usa barroar en las provincias en las distintas actividades que hicimos se maneja bastante todo eso bueno por confusión de los tiempos esto de la crisis financiera uno puede pensar en qué va a hacer el sector público va a tomar una posición anticíclica puede realmente mover mucho el gasto y atenuar el impacto sobre la calidad de vida de la población o no lo puede hacer se puede compensar el efecto de la crisis financiera sobre el presupuesto de las redes de organización pública y eventualmente también privada bueno acá en su momento teníamos un poco el efecto de la crisis general en Europa donde hubo mucho financiamiento tanto a los sectores que estaban en quiebra en ese momento tanto la parte financiera como la parte de hipotecas y de construcción lo que pasó en Estados Unidos fue algo parecido y si ustedes se fijan acá abajo en la información 2009 con los sindicatos se empiezan a renegociar las condiciones laborales cosa que nosotros en Argentina no vemos mucho el argumento de que como hay crisis no hablemos de aumento de sueldos hablemos de mantener el trabajo ese es un argumento potente pero que aquí en Argentina todavía no parece bueno esto lo habló nuestro amigo Tommy y en general en términos de gasto uno lo que podría decir es se pueden hacer algunas reducciones de gasto pero como vimos en el sector público tanto nacional como provincial la mayoría son sueldos es decir 70% sueldo entonces hay mucha rigidez ante la crisis a reducir y racionalizar lo que podemos racionalizar es ese otro 30% y en ese sentido las experiencias no han sido muy exitosas han sido bastante escasas lo que les decía es a lo largo de estos años trabajando al frente de la maestría justo con Carlos Ruth y otra gente y en algunas actividades en el interior hemos visto distintas posiciones frente a la crisis una posición histórica tratar de mantener el gasto de la inversión otra como una posición proactiva tratar de generar nuevas iniciativas asociaciones también con sector privado y otras donde gente ha hecho profunda reingeniería y reformas en el sentido de bueno revisar tiene sentido hacer tanta atención primaria o tiene sentido tener tanto internación porque no vamos hacia más actividades ambulatorias y más prevención quizás algunos de los ejemplos de yo les recomiendo muy fuertemente los planes de salud que se hicieron en Tucumán y que después tuvieron su correlato en el plan federal de salud del Ministerio de Salud de Nación que son cubriables donde ahí se van introduciendo cada vez mayor énfasis en enfermedades crónicas no transmisibles en programas preventivos y en tratar de ir contando todo el rato asistencial bueno una de las cosas que nos aporta la economía de la salud esto es el enfoque de análisis de costo-efectividad cuáles son los primero empezando por los tratamientos para patologías y después llevándolos a niveles epidemiológicos entonces la idea que uno ve en la literatura y que también lo ve en temas de España y de otros países es como los programas de salud se van focalizando y van incorporando distintas criterias de costo-efectividad y por el otro lado hay una figura de de pool de compras que es la compra de insumos por varias provincias entonces se compran medicamentos se compran servicios se va regionalizando la salud y se va tratando de hacer gestión de compras tanto en los niveles provinciales como a nivel nacional bueno esto es lo que podríamos tratar de decir de ordenar que es bueno vemos el enfoque demanda las necesidades de salud potenciales de la población que era lo que veíamos al principio con el equipito de Atagua y por el lado del enfoque de oferta las redes que pueden hacer las redes de salud pública y eventualmente privada bueno por un lado de la experiencia nuestra con los hospitales y las redes provinciales hay muy bajo nivel de facturación y menos de cobranza en principio lo que hay es una falta de registro de todo lo que es facturable dentro de los hospitales públicos o sea señores se está perdiendo una oportunidad de facturar las obras sociales y eventualmente después si no a la super todas las prestaciones que brindan que están aranceladas están dentro del PMO y son facturables el tema del consumo de medicamentos en algunos lugares hemos visto en algunos hospitales y ministerios hemos visto relaciones con la industria comités con la industria para tratar de racionalizar el gasto y ver realmente cuáles son las necesidades de la población y qué datos se necesitan para implementar ese tipo de programas y por último hay algo que parece una muletilla pero es real que es el tema de la información no hay información ni para gerenciar ni para hacer presupuesto es mucho menos costo por lo tanto no se sabe en hospitales que andan ¿cuánto cuesta el personal? ¿dónde está? ¿qué insumos se utilizan? ¿si hay que usar un nuevo medicamento oncológico? ¿si hay una costo-efectividad hecha? entonces todo el tema de la información tanto desde la gestión clínica el tema de las guías de práctica clínica a la inglesa como hace el NICE con las universidades que apoyan al National Institute for Clinical Excellence hasta poder después costear como también lo están haciendo ellos y decir bueno ¿cuál es el costo de esta guía de práctica clínica? ¿por qué no tenemos estandarizados los principales procedimientos que se hacen en los distintos hospitales potenciales a nivel de Buenos Aires y a nivel de las otras provincias que son significativas en el gasto público en salud? Dos últimas cositas por un lado a nivel nacional desde las épocas que estuvo Ginés en el Ministerio se desarrolló programa de suministro de medicamentos remedial con financiamiento BIL que fue un aporte significativo en la medida que se hicieron estudios y se demostró que era un aporte a la canasta básica de la población de menores ingresos incluso después esto se estuvo estudiando y se hicieron las costo-efectividades de los botiquines que empezaron con 24 medicamentos y avanzaron creo que hasta alrededor de 60 eso es un dato significativo y el BIL lo tiene como un programa estrella porque es una de las primeras veces donde el nivel nacional digamos el BIL está de acuerdo con que se financie desde un organismo internacional gasto corriente lo cual en términos de gestión de presupuestos públicos es muy importante porque vos estás invirtiendo en capital humano no estás comprando equipo o infraestructura sino que estás poniendo plata para que la gente mejore su calidad de vida y lo segundo es el caso del Plan Nacer que desgraciadamente es la transparencia que vieron hace un ratito y la tengo fuera de serie pero se las comento simplemente tiene dos temas claves uno es que se transfiere a las provincias por cápita del Plan Nacer y con lo cual se hace la difusión de riesgo y la provincia después paga por prestación de acuerdo con protocolos entonces hay una innovación en la modalidad de cómo se transfieren los fondos y cómo se paga y hay otra innovación que es el hecho de que se requiere información y que si la provincia no informa cuántos chicos tiene dentro de su cápita no cobra la cápita ¿se entiende? es decir hay una especie de contrato de principal agente entre el programa y cada una de las provincias y si la provincia o la unidad de ejecutor no informa no cobra o sea es claramente un tema de incentivos el caso de Plan Nacer también es otro caso estrella dentro del otro banco dentro del banco mundial y yo lo he escuchado en algún modo internacional que hicimos en Washington contándolo como un caso que se está replicando de países de Centroamérica como un carácter bueno esto simplemente mostrarle la información presupuestaria de Metafísica que desarrollaron Gutiérrez y Macón por la edad de los 90 que todavía sigue siendo pobrísima porque trata de relacionar el presupuesto por ejemplo en el caso de Posada 2009-2010 con ciertas unidades de medida como la cantidad de pacientes atentivos reservistas etc pero a esto le falta lo que nosotros armamos el elabón perdido le falta el costo que te permite determinar si esos egresos hospitalarios son caros son baratos y el gasto que se hace tiene algún sentido o no ese proyecto lo están llevando ahora adelante el tema de desarrollar metodología de costos a nivel de nación con el señor César Duro y Roberto Martínez de la sala bueno se lee o no se lee si esto intentaba ser una fina de la nía hubiera estado mejor media hora antes pero bueno donde busca trabajos de economía de la salud y su contribución a la política de la gestión sanitaria en la asociación de economía de la salud y en los cobrados de economía y gestión de la salud que se le están en esta casa esto es medio venenoso uno dice so what y ahora que bueno entonces le vamos a dar una pista y las pistas vienen en inglés porque así tienen algún esfuerzo porque si no le van a darle todo un gran tipo a un gran precio entonces este es claramente una de las mejores revistas académicas en el mundial este es un artículo de un señor de rango mundial que tuvimos en la vez de misiones en la amplia historia y otro señor Puglier bueno tenemos otra de los presidentes que está aquí presente entonces estos dos señores que hicieron se tomaron el tiempo de buscar 33 mil publicaciones sobre economía de la salud y lo que hicieron fue identificar cuáles son los principales aportes por ejemplo todo el tema de evaluación económica todo el tema de análisis de defensa públicas todos los temas de estimaciones de costos mediante envolvente de producción y lo que hicieron fue listarlo en este paper que se presentó en Toronto en el 2011 y salió aprobado en marzo de 2012 y lo llamativo de esto además de que es un excelente catálogo de publicaciones y de artículos es esto que si bien en los 70 la economía de la salud estaba cabeza a cabeza con economía de educación hoy en día supera en alrededor de 15 mil trabajos las publicaciones de economía de la educación y sin ser demasiado competitivos estamos muy orgullosos de estar en el lugar apropiado en el momento de portugués bueno otro de los artículos para que vean que no somos originales es este de la crisis financiera sobre la prevención primaria del cáncer que también bueno está desarrollado por algunos españoles de Valencia y de Las Palmas y que también habla un poco de cómo la crisis financiera puede llegar a impactar sobre la prevención primaria del cáncer en distintos países muy bien yo quería llegar a este muchas gracias